Dueños a trabiciarte y deslumbrarte, horas felices de mejores vidas, regalte el mundo fíjate, algunas grises melancolías, las lágrimas se robaron de lindos ojos y labios rojos que me besaron, promesas y curameltos, ¿a dónde está, a dónde está la verdad? Todas con mentiras llenas de impiedad, palmar sus opinas por una verdad, máscara de neces y de carnaval, besos, ternuras y sonrisas, mentiras de las mentiras que pierden y llevar, brazos que entrelazaron mi desconsuelo, viviendo cielos de amor eterno, brazos me abandonaron entre los hielos de un sol invierno, la vida en mi destino tendió su alfombra, más como vino después la sombra, y hoy al final del camino, ¿a dónde está, a dónde está la verdad? Todas con mentiras llenas de neces y de carnaval, brazos, ternuras con sonrisas, mentiras de las mentiras que vienes y te vas.